¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mi Ven bebe Y que mi cama se convirtiera tuya Pa' que digan que no crees el labia Y que eres sabia Hoy te hago otra vez unas a ti Dime si conmigo Quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieres hacer travesura Se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura Y no me puedo contener 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 Puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado, me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado, pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos al oscuro, mamá, tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de pasa pa' matar las ganas, pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mamá, dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana, matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gusten que le hagan todas las posiciones, que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo Le gusten que le hagan todas las posiciones, que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca he sentido y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Hola bebé, quisiera hacerte una invitación, una noche en mi habitación Digo es tu decisión, pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias, si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco y debo irme ya me canti Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando pa' poderte llevar Dime lo que quieres, me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 am Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando pa' poderte llevar Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener M-I-C-K This is the remix De la G, 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 de la G Lama Rush Baby, esta noche estoy en favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcan, el party Dizel Oriana Flow Factory J Balvin J Balvin Haciendo historia The business La familia Infinite Music Sian, baby Nigga, nigga, ya De la G, de la G, de la G, de la G Saga, White, Black Capiche Anywhere Like this day Wow, 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 wow Wow, 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 wow Y Y Y Y Y Y Gracias.